Te pido que... que busquemos más pruebas. Hay que estar seguros. ¡Ay, señora! ¡Por Dios! ¿Qué más pruebas que esta foto, señora? Dígame. Mira, te pido que hagamos algo. Eh, dame un tiempo, por favor. Dame un tiempo. Una semana. ¿Una semana, te parece? Yo voy a hablar con Dante. Él, como periodista, va a investigar. Nos vemos. Que te diviertas. Sí, tú también. Son dos. Tú siempre vas a ser... mi chola. Mi chola necia. Mi felicitas. ¿Beto? ¿Qué haces en esta foto, mamá? ¿Tiene una hija? Mira bien la foto, Dante. Bueno, es imposible que sea Beto por la época. Fanny es la niña que está en los brazos de su mamá. Y el señor es su padre, al que nunca conoció. Elvira es todo. Para mí sin ella no soy nada. Tienes que intentar hablar con él. A ti te escucha, por favor. Pero hijo, yo... Papá, te lo dice un hijo desesperado que está dispuesto a cometer una locura si no recupera a la mujer de su vida. Ah, Panchito, ¿qué hay por acá? ¡Jugas! Ani está pensando que Beto es su hijo y... Y yo estoy empezando a creer lo mismo. Solo tú nos puedes ayudar, hijo. Tenía la mirada perdida. Vivo solo en el basural. ¿Y tus papás? No sé. ¿Se puede quedar a vivir con nosotros, por favor? ¿Fue imposible decirte que no? La verdad, sí. Soy yo, tigre. No, pues, en los negocios, mamita. Estamos haciendo un trabajo con la boutique y por eso me dice tigre. Pero suena lógico, ¿sí? No terminas de convencerme. A mí tampoco. Pancho, de verdad, no tengo nada con ella. Nuestra relación es absolutamente laboral, mamita. Tranquila. Anda al frente y compruebalo, Panchito. En serio. Anda nomás, tigre. ¿Beto sabe algo de esto, mamá? No. Es mejor que no lo sepas de estar 100% seguros. Hola, maja. ¿Resuelto el tema? ¿Esa mujer es capaz de estar con los dos a la vez? ¿Tú crees que yo lo aguantaría? Por favor, mamita, que quede claro. La única relación que tengo con Elvira es una relación de trabajo. Para mí fue muy decepcionante enterarme de no ser hermana de Malena. Yo ya me había hecho esa idea y no quiero que Beto pase por lo mismo. Perdóname. Ojalá y Fanny cumpla su palabra. ¿Y tus papás? No sé. ¿Cómo has merecido a la madre más hermosa del mundo? Te quiero igual que a todos mis hijos. Yo te amo más que a mi propia madre de la que nunca volví a saber. Tú eres mi madre y punto. ¿Qué? ¿Qué? Y regresa cuando quieras, Marco. ¡Olé! Con esto queda completamente confirmado que Elvira no quiere saber nada con Pichón. No me gusta esa mujer. El vestido de Felicitas. Hoy tengo que probarle su vestido de novia. Felicitas. Será la novia más linda del mundo. Si sigo pensando en las tonterías que hacen los hombres de esta casa, no llego a la fecha con el vestido. Permiso. ¡Fanny! ¿Estás bien? Ay, joven. Sí, sí estoy bien. ¿Sí? Mejor que nunca. No, me duele el estómago, no estoy resfriada, no estoy inmediato, así que no hay manera de que esté mal. A mí no me engañas, Fanny. ¿Qué te pasa? ¿Te veo nerviosa? No, no. Joven. Beto. Yo. Yo. ¿Me querías? ¿Interrumpo algo? Ah, no, no, no interrumpé nada, joven. Antes, dígame. Ah, ya sé. Seguro te has peleado como el cabezón del tío Coco. ¿No? El Coco, sí. El Coco que me saca de mis casillas. ¿Tú sabes cómo es Coco? Así que sí. Ya te digo, ¿para qué te casas con él? Ahora te arrepientes. Aguanta nomás, pues, Fanny. ¿Qué te queda? No hay ni otra ya. No puedes decirle nada de lo que no esté 100% segura, Fanny. Su mamá ya se lo dijo, joven. Acuérdate que fui yo quien lo trajo a la familia. Joven, tante, mi intuición de madre me dice que Beto es mi hijo. No, mañana voy a ir a Trujillo a investigar. Joven, ¿qué va a investigar? ¿Qué? ¿Usted ha visto la foto? Ah, mi papá y Beto. Sí, sí, sí. Parecen dos gotas de agua, Fanny, pero eso no quiere decir absolutamente nada. ¿Y si la señora Malena no me quiere dar a mi hijo, joven? Estás hablando de mi mamá como si fuera una bruja. Y Beto, un pusilánime. Y no son ni lo uno ni lo otro. Fanny. Tienes que tener calma, ¿sí? La verdad va a salir a la luz. Y si Beto de verdad es tu hijo, yo voy a ser la persona más feliz del mundo. Créeme. Muchas gracias, joven, tante. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién será a estas horas? Hola. Mi señorito Consuelo. Ay, disculpa la demora, felicitas. ¿De qué demora me habla? Pero ya teníamos la prueba del vestido de novia. Venínganse con un ánimo. Ay, señora Consuelo, si usted supiera. Yo sé que estás nerviosa. Yo también lo estaba cuando me iba a casar con Benigno. Estaba tan enamorada de él. Así como tú lo estás de Oliverio. Ay, cuando me probaba el vestido me entraron unos nervios. Bueno, Benigno es muy distinto a Oliverio. Son como el agua y el aceite. Hombres son hombres. Sí, tienes razón. Bueno, empezamos. Ay, mi vestido de novia. Yo también, yo era como una loca cuando me lo probé. Vas a ser muy feliz con Oliverio. Se nota que se ama mucho. Eso es lo que nos sobra. Amor. Ay, no llores. Esta es la única información que se puede dar sobre educación sexual. Más anticuado imposible. obsoleto, 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 obsoleto. Se me ha ocurrido una idea. Hoy les voy a decir la verdad y solo la verdad acerca del... ¡Sexo! Ay, señora Consuelo, hace rato me está desinflando. La culpa es suyo. La culpa es tuya que te mueves mucho. Me ha ocurrido una idea.